hola amigos bienvenidos a una nueva receta hoy vamos a preparar un postre delicioso y muy fácil de hacer vamos a hacer mousse de fresas así que os invito a seguir el vídeo hasta el final para ver cómo se hace si eres nuevo o nueva por aquí y te gustan mis recetas yo te invito que te suscribas al canal con la campanita activada para que te avise cada vez que subo una nueva receta vamos a ver los ingredientes necesarios para nuestro mousse yo tengo aquí 200 mililitros de nata para montar o crema para batir como se conoce en otros países que tiene un 35 por ciento de materia grasa también tengo 200 gramos de fresas dos hojas de gelatina neutra 80 gramos de azúcar y una cucharada de zumo de limón antes de empezar a montar la nata os tengo que decir que he tenido tanto la nata como el bol en el congelador durante 10 minutos para que se enfríen bien y ahora voy a empezar a montarla cuando está por la mitad montada voy a añadirle la mitad de la cantidad de azúcar y voy a seguir batiendo cuando la nata llega en el punto que va formando picos cuando levantamos las varillas de la batidora es el momento de dejar de batir ya que si batimos más podemos arriesgarnos de que se nos corte la nata una vez que la nata ya está montada la voy a llevar al frigorífico mientras que me voy a ocupar de las fresas tengo aquí las fresas lavadas les voy a cortar los tallos y luego las voy a cortar en trozos más pequeños para poder triturarlas ahora las voy a poner en el vaso de la batidora le voy a poner también el zumo de limón el resto de azúcar y voy a triturar todo muy bien una vez trituradas las voy a pasar por el colador para que no se caigan las semillas de las fresas ahora voy a separar unas 4 cucharadas de licuado para poder disolver luego la gelatina tengo aquí un recipiente con agua muy fría voy a echar la gelatina para hidratarla durante 5 minutos aproximadamente el licuado lo he calentado en el microondas durante 30 segundos aproximadamente a máxima potencia no tiene que llegar a hervir pero tiene que estar muy caliente y ahora voy a sacar y voy a escurrir bien la gelatina y la voy a introducir dentro del licuado voy a remover hasta que se disuelve por completo a continuación voy a añadirla sobre el licuado y voy a mezclar bien para incorporarla ahora voy a llevar el licuado para 5 minutos aproximadamente en la nevera para que se enfríe un poco la nata y el licuado ya están fríos y ahora voy a empezar a integrar el licuado con la nata voy a añadir la mitad de la cantidad del licuado y con movimientos largos y envolventes voy a incorporarlo voy a añadir el resto del licuado también y voy a incorporarlo de la misma manera una vez que la mezcla ya está lista vamos a empezar a rellenar los recipientes donde la vamos a servir yo de esta vez voy a rellenar unos vasos pero podéis rellenar los recipientes que más os gusten ahora voy a tapar los vasos con film de cocina y los voy a llevar a la nevera donde van a estar unas 3-4 horas antes de servir así se van a enfriar bien después de 4 horas he sacado los vasos de la nevera la mousse ya está bien cuajada y como veis yo la he adornado con unos trocitos de fresas y un poquito de chocolate y también una hojita de menta pero vosotros podéis adornarla a vuestro gusto como habéis visto es un postre muy fácil de hacer y además delicioso así que yo os invito a que lo preparéis vosotros también porque seguro os va a encantar amigos hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado y si es así darle al like compartir el vídeo y suscribiros al canal no olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que subo una nueva receta y dejarme un comentario aquí debajo del vídeo porque sabéis que me encanta leerlos gracias a todos por estar aquí y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!